Muchas gracias, señora Presidenta. Apreciados colegas, República Dominicana saluda la adopción de la resolución recientemente acogida por este Consejo en el día de hoy. Deseamos destacar que es una muestra del trabajo conjunto y del esfuerzo colectivo de los miembros de esta organización para atender situaciones que se presentan hoy en Haití. Haití requiere de toda la asistencia y colaboración necesaria para avanzar en su proceso democrático. Este año deben celebrarse varios procesos electorales, algunos de ellos que ya llevan cierto retraso. Convergen en este momento de la historia desafíos económicos, sociales, políticos, medioambientales, humanitarios y de seguridad. Cada uno acentuado por la pandemia de COVID-19 y muchas veces eclipsados ante el concierto de naciones por otras situaciones en nuestro hemisferio que compiten por atención y recursos. Por tanto, hoy esta organización da un paso importante que debe continuarse y sostenerse en el tiempo, pues la inestabilidad en Haití puede amenazar a toda la región. República Dominicana considera que el abordaje de la situación de Haití ha de ser multidimensional. Resulta indispensable el apoyo y el acompañamiento permanente de la comunidad internacional y los organismos multilaterales en el marco de un ejercicio de corresponsabilidad. En este punto, es necesario dejar claramente establecido que no hay ni podrá haber una solución dominicana a la situación haitiana. El principio de la buena vecindad entre las dos naciones no puede ni debe nunca perjudicar el cumplimiento estricto de la legislación dominicana e internacional. Señora Presidenta, República Dominicana desea para Haití más inversiones, mayor producción y generación de empleos, seguridad alimentaria y más turismo, por citar algunos. Tanto el gobierno dominicano como el sector privado colaboran con Haití, llevando a cabo asistencia técnica, generando empleos e inversiones en esa hermana nación. No obstante, cuando hay amenazas a la estabilidad social y política, nada de esto puede lograrse. El fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y Haití constituye una prioridad para el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. En este sentido, queremos destacar el impulso de los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana, en las cuales se busca ejecutar proyectos de cooperación técnica en áreas de desarrollo social, transporte, control fronterizo, seguridad, comercio, inversión y turismo, entre otros. Todo con la finalidad de promover el desarrollo entre ambos países. La República Dominicana reitera su llamado al diálogo a los factores sociales, políticos y empresariales de Haití, para que no haya violencia en la búsqueda de las soluciones en favor del pueblo haitiano. En este sentido, nuestro país ve con simpatía la celebración de las elecciones en Haití, programadas para este año 2021, que deberán ser libres, democráticas y transparentes, con la observación y los buenos oficios de esta organización de los Estados Americanos y de la comunidad internacional. Finalmente, reiteramos que nuestro país apoyará cualquier iniciativa multilateral que busque acercar a Haití a una hoja de ruta de consenso y posibles acuerdos entre los diferentes actores en áreas de la paz y la estabilidad política, social, económica y alimentaria en ese país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, embajador. Gracias, embajador.